reportan a través de medios de información sobre el asesinato de narciso elvira ex béisbolista de grandes ligas en veracruz según informa el universal el ex pelotero que jugó en grandes ligas allá en los eeuu fue asesinado en la localidad del paso del toro en el municipio de medellín de bravo veracruz el ex pelotero de los dodgers de los ángeles rangers de texas y cerveceros de milwaukee narciso elvira delgado fue asesinado a tiros junto con su hijo en veracruz los hechos ocurrieron sobre la carretera federal boca del río alvarado a la altura de la localidad paso del toro donde el ex béisbolista fue atacado a tiros por un comando armado los informes policiales dieron cuenta que sujetos armados a bordo de dos camionetas dispararon contra narciso y su hijo que viajaban en un vehículo en el lugar pereció este esta persona o este ex béisbolista de 53 años y su hijo de 20 años ambos cañeros y ganaderos quienes vivían en la comunidad de cocuite el ex pelotero que también jugó en el béisbol asiático con los búfalos de osaka japón y con los leones de samsung en corea del sur en 2015 había sido secuestrado en el municipio de claclix collano fíjense tenía un antecedente de esta situación lamentable y aún así pues no hubo seguridad como siempre repitiéndose los patrones de des gobiernos anteriores que lamentable estuvo plagiado un total de 23 días hasta que la procuraduría general de justicia del estado pues montó un exitoso operativo que logró rescatarlo con vida la hoy víctima siempre iba armado para defenderse de delincuentes de la zona donde operan estas bandas del narcotráfico o grupos narcoparamilitares su paso por el béisbol estuvo plagado de sin sabores cuando estuvo en los rangers de texas en el 91 sufrió una fractura que tardó demasiado en sanar y luego en el 96 con los dodgers de los ángeles se volvió a lesionar en el 2000 para los búfalos de osaka allí en japón lanzó un juego sin hit ni carrera y con los leones de samsung en corea del sur ganó 16 juegos quedó líder de carreras limpias y campeón de la liga allí en ese país tras los grandes éxitos regresó a su terruño a la comunidad de cocuite del municipio de claxlixcoyan un pueblo refundido en la zona costera central de veracruz lo hizo por su gente por ayudar a los suyos pues qué lamentable es esta información como pasa a la gente allí en veracruz no solamente es el único caso de que una persona pues lo asesinan o pierde la vida o hay una emboscada o cualquier cosa que ha hecho el desgobierno tanto de cuitlava garcía como la fiscalía que con la honestidad de esta persona que tiene una prima zeta pues hombre verdad en manos de quien dejamos la seguridad compas y la gente en veracruz que no se organiza que tiene que depender de partidos políticos y otras cosas pues yo creo que ya espero que para las próximas narcolecciones ya porque de verdad compas demuestren que en veracruz tienen lo suficiente para organizarse y que no dependan de estos mequetrefes pero si es complicado lamentable esta situación y lamentamos mucho a su familia amigos compañeros ex compañeros peloteros o de equipos de béisbol donde pues él haya participado pero es un hecho lamentable como lo que sucede la realidad de veracruz es una realidad verdad es lamentable para qué decir pero nada ha cambiado saludos compas y Gracias.